¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha Wonder Los primeros gente a la calle Victoria Donde hoy toca continuar con la aventura Nos quedamos ayer aquí con el viejito este Haciéndole compañía Y hoy vamos a hacerle papilla Y después gente tenemos combatito contra Blasco Combate muy 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 épico gente Vale, vamos a ver que Pokémon nos lo saca este viejito Viejito Pokéabu Sinforiano Vaya nombre Vale, envía Shao Con un beso de renaje vamos a hacer pupita Vamos a evolucionar por supuesto Para tener más potencia Nos saca bastantes niveles Todavía estamos muy por detrás Tenemos el El repartir experiencia activado Pero aún estamos muy muy por detrás Muchísimo Subimos rápido, eso también es verdad En 2 o 3 combates hemos subido 3 niveles Y eso gracias a que somos Pokémon de intercambio Si llega a ser Pokémon capturado A lo mejor no tendríamos ni el nivel 35 Tendríamos todavía con Charmelia un gente Vale, el beso de renaje le ha quitado muchísima vida Vamos nuevamente con un beso de renaje Pero nos queda un poquito PP Al final vamos a tener que enseñar el Psíquico Y lo que hay que hacer realmente es guardarse el beso de renaje para Para el Meagalei de Blasco ¿Qué quiere aprender? Seducción No, yo quiero que aprendas Psíquico Y de hecho después te lo enseñaré Cuando Cuando vaya a ser el combate contra Blasco Ahí creo que va a ser donde voy a Paranormal El ojito Eh, puede estar bien Pero me interesa más rayo y hielo Bueno, sí, mira Eh, olvidar Tenemos el antiaéreo Le quitamos el antiaéreo Y le ponemos el paranormal De momento Pero me interesa más el rayo y hielo Me interesa mucho más el rayo y hielo, gente Vale, eh, continuamos Vamos por aquí Llegamos el favorito Ahora Vale, por aquí La verdad es que no me acuerdo de si es por aquí o no Creo que sí, eh Vale, esa roca por aquí Esta por aquí Pero no Esto es para coger un objeto Por lo que parece A ver Por aquí Ahí Os juro que no la había visto O sea, es real Es que no, no, no No se ve Vale, pues tenemos lanzallamas Me mola eso Vale, es un Pokémon Tiene que ser Tiene que ser por aquí a la fuerza Pero aquí tiene que haber algo Antes Sí, ahí hay algo Y creo que realmente ese es el camino Pero por aquí ¿Qué hay? Bueno, vamos a investigar, gente Luego también esto de investigar Acaba de empezar el capítulo Si perdemos un poquito de tiempo No pasa nada Vale, y le trojito, eh Esto aquí huele a Gabite Pero sí o sí Sí o sí Gabite Que está a punto de ser adelantado en nivel Por Gardevoir Y que si no lo ha adelantado ya No, creo que Gabite está al 45 Ah, al 46 Vale Me quedan dos niveles para evolucionar Gente, vamos a cambiarlo Metemos a Gabite Con Excavar Y que tumbe a ese Electro Y que utiliza pantalla de luz Vale, yo voy con Excavar Creo que eres más rápido Así que supongo que meterá el reflejo Si es que lo tiene Vamos con Excavar No No muera Gabite Vale, no muere, no muere No muere, no muere Vale, pues voy a O sea, va a Excavar igualmente Me ha puesto los huevos de corbata, eh Esa es la autodestrucción Pero bueno, por lo menos sé que no me mata Vale, nos ocultamos bajo tierra Saldrá un Pokémon por su parte Que es Darmanitán Perfectísimo, gente Pues sale Darmanitán Y se va a comer un Excavar En toda la boca, eh Ha utilizado Tambor Mejor, porque encima de todo Pierde muchísimo Muchísima vida Y con el Excavar que no falla Le vamos a dar caos Ahí, está perfecto Vale, pues Darmanitán he dedicado Menos mal, porque Ese Tambor Pupa, eh Ese Tambor lo hubiese dolido, gente Es el siguiente Me quedo Y también Excavar Porque es tipo veneno Vamos con Excavar también Y vamos con... Vamos a darle caos Creo yo, eh Excavar No, casi, gente Me golpeo con Bomba Lodo No me mates No me mata No es muy eficaz Golpe crítico Vaya tela Vale, somos más rápidos Así que vamos con Excavar Vale, perfecto, gente Le damos caos a ese Swallot Utiliza a Bily nuevamente Excavar y fuera Vamos necesitando ya el terremoto, eh Excavar no mata a Swallot Y vamos a... Vamos necesitando terremoto Vale Ganamos un poquito de experiencia Chusura nivel 47 Falta un nivel Dios mío Un simple nivel para el 48 Un simple nivel para el 48 Y que sea Gartón Qué ganas que tengo Vale, por aquí queda ¿Qué se puede conseguir por aquí? ¿Qué es esto? Lo que es que ni se ve Dios mío Vale, no parece que haya nada No, aquí no hay nada, gente Y si lo hay No lo veo Vale, vamos por aquí Aquí hay un superhéroe Que quiero pelear contra él ahora Si quiero esquivarlo No lo esquivo Si quiero pelear Lo esquivo Increíble Vale, aquí tenemos a un domadragón Que saca Kindra Vale Pero tenemos a... A Mediagard de Boy Tenemos a Mediagard de Boy Con el beso de drenaje Lucha Mega evolucionamos Beso de drenaje Fácil, gente Vale Mega evolución Estamos a nivel... Casi subimos a 45 ahora Me contemos Subimos a 45 Vale Beso de drenaje Que vamos a quitar bastante vida ¿Verdad? Subirá en más de la mitad de la vida Utiliza agilidad Ahora será Kindra más rápida Pero con otro beso de drenaje Pues lo vamos a tumbar Utiliza foco de energía ¿Vale? O sea Demasiado busteo veo yo Dos busteo... No Para eso métete un danza dragón Que vas a ir mejor creo yo ¿Eh? Vale Además Kindra tiene todos los stats Creo que igual Creo que son todos 100 Así que es bastante bueno Kindra Quizá coja un poco En cuanto A... Después te tiras un danza dragón Aún se queda cojillo Por eso es mejor el Kindra Bajo lluvia Bajo lluvia brutal Y por eso yo quiero una mega evolución Para Kindra Que aunque funcione bien Bajo lluvia Sin la lluvia No funciona tan bien Y quiero un mega Kindra Eh... Sí Repelente por supuesto Claro que quiero utilizar Dos repelentes Vale Hay otro combate doble Gente Vale Mea Gardevoir Tiene que entrar Y Bel Y Metagross también Porque tienen pinta de luchador Eh... Y los dos ganan a la lucha Así que Mea Gardevoir Y Metagross Tienen que entrar Sí o sí Y son Musarna Y Brainy Musarna Y Brainy Vale ¿Quién me puede hacer más daño? Brainy creo yo Vamos a por Brainy Mega evolución Mira Bola Sombra para Musarna Y Cabezazo Zen Contra Brainy ¿Por qué? Porque creo que Metagross va a ser más rápido Que Brainy Brainy es muy rápido Siempre la Pero creo que Metagross va a ser más rápido Creo yo No Tajo cruzado Uf Menos mal ¿Por qué va dirigido para Metagross? Hostia chaval Qué suerte Vale Vuelva Sombra Contra Musarna Vale Cabezazo Zen Que va contra Brainy Que yo creo que lo va a reventar Reventadísimo Menos mal Que me he evitado El Tajo cruzado Eh Pero menos mal Vale El Ninja ya tiraba por el 50 Bien El Ninja va Va muy Va muy Ledeado Vale Vamos con otro Bola Sombra Que yo creo que ya cae Con este Bola Sombra Bola Sombra Y Persecución Contra Musarna No voy a tirar a Musarna Para este Zen Vale En caso de que se quede un PS Pues Metagross lo remataría Que no se ha quedado un PS Ha caído debilitado Perfecto Vale Todos ganamos experiencia El Gardeo voy a poner el 46 Bien 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 Y Metagross también al 47 48 48 Ok Perfecto Vale Voy a subir al 49 Todos suben el nivel No Vale Perfecto Pues Creo que lo siguiente gente Es ya El combate Contra el señorito Blasco Así es Combate contra Blasco Madre mía Madre mía Gente Combate contra Blasco Uff Combate contra Blasco Está Una vez que cruce Eso dais Por lo tanto Vamos a poner Psíquico A ver Psíquico 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 En la P No Está la última Porque le he conseguido la última Al igual que Danza y Arna Psíquico Gardeboy Tienes que olvidar El movimiento Este Es más Así que Esto Fuera Eso Olvidado Vale Vamos a ver Que más tenemos Vuelo Voltio Vuelto Cambio Tumba Roca Tormenta De Arena Terremoto Terremoto Que lo tiene que aprender El señor Garchón Es el que mejor lo pueda aprender Por supuesto Y le vamos a quitar Escavar Escavar El señor secreto Corto Por la dragón Carta de calcinación Por la sombra Ya lo tenemos A la de acero No Nada Vale Vamos bien Vamos bien ¿A qué Pokémon Saca a Blasco En primer lugar? No me acuerdo No me acuerdo Así que vamos con Greninja Mismo Un Pokémon Muy potente Es el que Es el que Mejor nivel está Así que yo creo que Con Greninja No deberíamos tener Problema Gente Vale Ojito con la música Aquí llega un momento Épico Gente Hola Aura Hola Blasco Te sorprende Verme aquí Te agradezco mucho Que hayas cumplido Aquella promesa El haber llegado hasta aquí Te lo debo a ti Aura Desde que perdí Ante ti Aquel día Me he mejorado mucho Supongo que tanto Como tú Con tus Pokémon Supongo que tanto Que tanto tú Como tus Pokémon Habrías atravesado No menos dificultades Para llegar hasta aquí Todos hemos mejorado mucho Me estremezco Solo de mirarte A los ojos Lo mejor del juego Gente Pero esta vez No voy a perder Ni en sueños Venceré En nombre de los Pokémon Que me han devuelto El vigor y la valentía A combatir Claro que sí Blasco Me sigue pareciendo Buke Pero bueno Vale Blasco Que tiene su Mega Piedra Tiene su Mega Galate Vale Primero es Altaria Pues no sé si He hecho bien En meter a Greninja No tenemos Rayo Hielo Vamos a ver Lo que le podemos quitar A esta Altaria Gente Creo que somos más rápidos Seguimos con Cascada A ver si con suerte Retrocede 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 No quitamos nada ¿No? No Pulso Dragón No creo que nos tumbe No debería tumbarnos Vale Vamos a cambiar de Pokémon Gente Creo que Metagross Aguantaría bien Ese Pulso Dragón Metagross aguantaría Bastante bien Ese Pulso Dragón Gente Vale Tírame un Pulso Dragón Ahora Vale Lucha Velo Sagrado Bien Vale Lucha Vamos con Cabezazo Zen Ya que el Puño Meteor Tampoco creo que le quite mucho El Cabezazo Zen Si eh Riza Algodón Vale Da igual que se guste Somos más rápido Y con lo poquito Que le ha quedado de vida Lo podemos tumbar fácilmente Vamos con Cabezazo Zen Ahí está No fallamos Perfecto Y Altaria Cae Debilitado Vale Que pase su siguiente Pokémon Vamos a barrer el suelo Con este Blasco Vale Todos ganan un poquito de experiencia Sacar del Cati Cambiar Poké No pero vamos a quedar No tenemos Machada Tenemos Machada Vale Eh Lucha Machada Ahí está Yo creo que cae 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 de un golpe Con baja la velocidad Así que ahora si que deberíamos De cambiar de Pokémon Ganamos experiencia He dado a los sueños El 49 Perfecto Llega Magneton Podemos cambiar de Pokémon Y meter a Charizard Si Cambiamos de Pokémon Metemos a Charizard Tiramos el Lanzallamas Y con el Lanzallamas Deberíamos tumbar a Magneton Tipo Acero Así que Guay Vale Llega Magneton Lucha Lanzallamas Y va a evolucionar Pero no porque tenemos que guardarnos A Meagarde Boy Gente Tiene un Meagarde Boy Contra Meagarde Vale Cae de un golpe No Tiene Robustez Vale Tiene Robustez Utiza Fuego Resplandor Tipo Acero Ostras Pues menos mal Porque podría haber tirado Rayo Eh gente Podría haber tirado Rayo Vale Vamos con el Lanzallamas Ahí está Lanzallamas Perfecto Vale Que hay Magneton Creo que ya solamente le queda Vendor Vendor Un suba nivel 49 Vale Buah Chusa 48 Por fin Ah vale Le queda Roselia Le queda Roselia Eh Si Seguimos peleando Por supuesto Le tiramos también Un Lanzallamas A Roselia Y ahora Si que si Gente Me parece ahora Porque llega un momento Más ético De toda la serie Gente Mi Mea Gardeboil Contra Mea Galei Pensé en este momento Gente En el primer capítulo Cuando me llegó Rats Ya pensé en este momento Y dije Tengo que hacer Mea Gardeboil Contra Contra Mea Galei Por desgracia Aquel Kirlia Pues murió De un golpe crítico Además Si mal no recuerdo Pero creo que fue un puño En trueno crítico Y después me enviaron Otro Gardeboil O sea Otro Rats Y quise hacerlo Gardeboil A pesar de que Iba para Galei O sea Dije No Yo quiero evolucionarlo En Gardeboil Pero tenía Un muy buen ataque físico Aquel O sea Este Rats Este Gardeboil Un ataque físico Que es bastante bueno Vale Mega evolución En general tenemos Psíquicos Pero yo creo que El beso de Naje Le va a hacer más pupita Vamos con la torne de evoluciones Primero la mía Claro que si señoritas Primero Vamos Mega Gardeboil Y ahora le toca El turno Al Galei De Blasco La galadita del Galei Reacciona Al Mega Collar De Blasco Ahí tenemos Al Mega Galei Gente Le falta ser Saini Es lo malo que tiene Ese Galei Me gusta mucho más El Saini Que el normal Vale Vamos con Vesto de Naje Yo creo que vamos a quitar Si no toda la vida Gran parte De la vida Más de la mitad De la vida Se la quitamos Te hacemos ese cuchillada Que no nos va a tumbar Vale No nos tumban Ni de lejos Gente Y nos vamos Con todo el equipo Completo Gartón incluido A por el alto mando Madre mía Que poquito nos queda Gente Que poquito nos queda Espero no caer en el alto mando Os imagináis que pierdo en el alto mando O sea sería Sería una putada La verdad Pero el equipo que llevo Si pierdo Es que sería Para pegarme Vale A nivel 47 Vale Entra por Blasco Que pierde Ganamos un poquito De experiencia Pues hemos perdido Claro que sí Aunque Digo Blasco Ahí estamos Con la última evolución De la serie Gente De Gabay A Garthón Yo creo que El más deseado Es el que más se ha hecho De esperar Pero la espera Merece la pena Porque tenemos Un pedazo De Garthón Brutal Gente Brutal Ahí está Por fin Los tenemos A todos Gente El otro día Fue Metagross Y hoy Garthón Por fin Dios Que ganas Que aprender Triturar Vamos a ver Que ataques tenemos Golpe roca Si Yo creo que El golpe roca Se lo podemos quitar ¿Cuánto tira el golpe roca? Si Se lo vamos a quitar Se lo quitamos Se lo quitamos Y además tenemos Machada En Metagross Así que Ah SMO Fuck Vale Le quitamos terremoto Y después voy a Ciudad Calagua Y como terremoto de SMT Pues le enseñamos terremoto También podemos haber quitado Garra Dragón Que Garra Dragón También se mete Pero creo que esa MT No la tengo Maldita sea Si Blasco Has caído Que labia tiene Blasco Dios mío Creo que debo darte las gracias Porque tú y tus Pokémon Nos hayáis enfrentado a mí Con todas vuestras fuerzas Muchas gracias a vosotros también Galay Mi equipo entero Sin vuestra inestimable ayuda No hubiera llegado hasta aquí Oh Ya sé Te voy a dar esto Como recuerdo de tu combate Contra mí Contra mi Galay Y el resto de mi equipo Piedra Alba Vale Vale Una piedecita Alba Gente Si tienes un Kirlia macho contigo Acuérdate de usar esta Piedra Alba Con el Aura Hoy no he podido vencerte Aura Pero voy a seguir entrenando aquí Y un día de estos Le daremos la vuelta a la tortilla Prométeme que volverás a enfrentarte a mí Te lo prometo Blasco De hecho gente Hay un combate mal contra Blasco Justo antes del Resort Batalla Y cuando Os pasáis el Resort Batalla Que conseguís todas las estatuas También está Blasco ahí Y la verdad es que ahí está bastante fuerte Se le puede ganar fácilmente Obviamente Pero estaba Fuertote la verdad Blasco ahí Y se puede estar muy chulo Vale Una Mega Piedra No, no, no No quiero utilizar más repelente Porque supongo que está en la Minutuita Y Vale Esa piedra la verdad Es que no me vale para nada La Minutuita aquí Creo que estaba al lado De mi casa En Villarraíz Vale gente Pues hemos llegado A la Liga Pokémon Hemos llegado A la Liga Pokémon Sí señor Vale Gracias por esperar Tu equipo Pokémon Ha recorrado toda su energía Esperamos volver a verte Ok Comprar Sí Ahora hay que comprar Restaura todo Sobre todo Restaura todo Me dejan 32 Pues 32 Todo Pantalla por favor Vuelve en sí Vale Revivir no se puede Pues restaura todo Vale A ver que nos queda Nos queda Mirar un posible equipo Creo yo A ver gente Tenemos los Pokémon interesantes Aquí en la caja 2 Tenemos a Absol Absol Nos podría venir bien Contra tipo Fantasma Pero tenemos a Greninja Por lo tanto No creo Tenemos por aquí Azumarri y Vaporeon También nos podría venir bien Pero también tenemos a Greninja De todas maneras Nos vendrían Nos serían útiles Contra Máximo Y contra Máximo Si menos Gardevoir Todos me son útiles Para poner a Lifion Pongo a Exceptile Para poner a Roserade Pongo a Exceptile Hitmonly Si que me podría ser útil Salamence Incluso Y por aquí tenemos a Volcarona Ataque de tipo Bicho Contra los Sinietros Tenemos Pero que también tenemos A Meagard de Boy Por lo tanto Tenemos un Noivern Tenemos a Pikachu A Talonflame Tenemos a Glefki Yo creo que vamos muy bien Equipado Para el alto mando Gente Así que yo creo Que tal cual Lo vamos a enfrentar El alto mando Tal cual Gente Si que subiré un poquito De nivel Por supuesto Para poner a todos Pues sobre el nivel 50 56 Que es lo que suele estar El alto mando Greninja Y Saliza La verdad es que van Bastante bien Al igual que Veldum Y Exceptile Pero Garchom Y Gardevoir Se quedan Se quedan Un poquillo atrás Gente Así que nada Subiré una chispa De nivel No mucho Para que el alto mando Sea interesante Así que Un poquito más gente El próximo día Vamos a el alto mando Gente Calienta Aura Calienta Que no va a hacer falta Gente Un poquito más poder Si os ha gustado El capítulo De Pokémon Zafiro Alfa Wonder En el video de hoy Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribiros Si no lo estáis Deseadme muchísima suerte Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!